Música Dale like Hola muy buenas a todos chicos esta Mágico Un nuevo video para ganar esta vez de Minecraft Y bueno este es mi primer video Y bueno pues nada comencemos Bueno chicos aquí vamos a hacer Vamos a hacer una serie de capítulos A ver como lo va Y vamos a ver Voy a poner pausa para ponerme en primera persona Porque es que durar se tarda bastante Así que ya volvemos Bueno chicos A ver, primeramente Me voy a presentar este canal Nuevo Espero que Apoyen el canal Y solo eso Bueno vamos a Aplicar un poco de esto Vamos a ver si podemos hacer un pico A ver A ver A ver A ver Chicos Este canal se me ocurrió hacerlo Porque Vía a youtubers pequeños Que ya tienen 500 suscriptores Y quise empezar yo A ver como me iba Y espero que me va muy bien Y bueno No quieren pasar con fama del inicio Quieren pasar poco a poco Y a ver ustedes me apoyan 10 A ver A ver bueno Creo que ahora ya podemos hacer Tablones Vamos a hacer el palo Ahora ponemos esto aquí ahora vamos a hacer el vamos a hacer esto a ver, ahora vamos a llevar la mesa de prensa vamos a llevar ya, ya esta bueno chicos, aquí vamos vamos a hacer una cueva a ver vamos a hacer una cueva vamos a quitar esto, esto y esto vamos a hacer una cueva para abajo a ver, así así bueno, así lo vamos a ir a ver como nos va a ver vamos a hacer como un tipo de escalera a ver pero ahora primero vamos a necesitar esto ahí esta ahí esta, muy bien, muy bien ahora vamos a robar esto y vamos a picar uy, esto ya es adoquín hubiera hecho el pico pero no me daba a ver vamos a ver que puede picar rápido a ver vale vale, vamos a ver vamos a hacer más hondo si esto es adoquín se le tarda un poquito bueno, vamos esta uy, ya tenemos que picar adoquín yo creo que podemos hacer a ver a ver si, aquí está aquí está ahora quitamos esto ahí está ahí está ahora con el pico le vamos a dar que es súper más fácil vamos a quitar esto y después hacemos un pico de piedra a ver entonces podemos vamos a hacer esto ahí está quitamos el adoquín y yo creo que ahí está ahora vamos a hacer esto vamos a hacer esto vamos a ir para allá bueno, yo creo que no creo que vamos a terminar después de noche a ver si nos queda bien bueno, aquí ya es tierra un poquito abajo dejadlo aquí y vamos a ver a aplicar la tierra primero a ver vamos a hacer un cuadrito a ver como nos va no chicos si quieren que siga con esta serie de micro apoya tu like y dale un manito arriba y suscríbete este botón que está abajo y nada no quiero hacer nada no quiero a ver aquí vamos a hacer una cosa más por allá más creo que después vamos a hacer un pico de piedra ahí creo ya ahora vamos a aplicar por allá a ver ahí está aparte lo vamos a echar así más fácil picar eso a ver ahí está ahí está vamos a parar ahora vamos a hacer esto por allá y tal vez podemos hacer una cama no sé chicos como vamos a empezar empezando en youtube que escucha ruido voy a buscar en una parte de mi casa que no haya ruido y bueno cuando no esté en mi familia podemos ahí grabar y no haya ni un ruido sí a ver ahora hacemos esto a ver a ver uno dos tres cuatro vamos a ver a ver vamos a aplicar otra parte más a ver creo que ahí ahora vamos a ir para allá y ahí está ahí está ahí está uy se los terminó a ver tal vez podemos hacer que no podemos hacer un pico de diamante un pico de diamante vamos a ir a ver quiero comprobar algo ahí está ahí está vamos a quitar esto vamos a quitar esto vamos a dar un poquito al fuego bueno aquí vamos a quitar esto ahora esto es como arena vamos a poner la tierra ahora ponemos esto aquí me gustaría me gustaría a ver ahora tenemos que aplicar todo este a ver si va a gustar esto vamos a probar no chicos yo creo que si va a durar el pico porque es de piedra si fuera madera creo que no va a durar nada a ver si si va a durar a ver si si va a durar si va a durar a ver aplicamos aquí aplicamos aquí aplicamos aquí a ver ahora vamos a quitar esto a ver ahí está ahora se nos falta esta partecita que lo vamos a hacer por este lado ahí ahí está ahora se nos quitamos esto y está listo nuestra cueva y quitamos esto está lista nuestra cueva claro no sé si la puede ser más alta no yo creo que así la va a dar acá lo vamos a hacer el pico y bueno yo voy a poner la mesa de trabajo y vamos a ver que vamos a afuera a ver un creeper un creeper vamos a matar una oveja vamos a matar ven para acá oveja ven 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 la carne y landa a ver me quiero matar me quiero matar ah no es un esqueleto un esqueleto vamos a la cueva vamos a ir a la cueva mejor y a ver que hacemos ahora a ver vamos a hacer el hacha no uy 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 no 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 ahí está ahí está ahí está vamos a matar este esqueleto con armadura muere 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 ahí está ahí está ahora vamos a matar esto agarramos flechas y agarramos esto ahí está y ahora vamos a hacer esto 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 y ahora mira con la cama vamos a ocupar esto ocupamos más para hacer la la cama a ver vamos a ver que vamos a hacer ahora vamos a ver vamos a ver esto a ver vamos a aplicar aquí ahí está ahí está ahí está ahí está o me caí ah no me caí al agua no me lo recordé me caí al agua bueno chicos aquí vamos a dejar este episodio de hoy tal vez avanzo en este tiempo que voy a estar así bueno y tal vez avanzo este creo que vamos a avanzar en mi cueva si quieren que los saluden dejen solo dejen en los comentarios saludame y los primeros 10 que comenten saludame los voy a saludar en el próximo video bueno este mejor no les digo y bueno que suscríbanse denle en like para seguir con esta serie de Minecraft y bueno si quieren que traiga aplicar de algunos juegos que ustedes quieren solo denme en los comentarios y bueno yo me despido chao yo me despido y bueno yo me despido